Ardila Luli será recordado por las decenas de empresas de las que era dueño. El empresario Bumanguet fue catalogado desde finales de los 90 como uno de los cuatro hombres con mayor poder adquisitivo en Colombia. El santandereano inició su vida empresarial en 1951 con tan solo 21 años. En el 53 ingresa a la empresa de gaseosas Lux, a donde llega a ser gerente de planta. En 1954 acompaña el proceso de creación de la que hoy es la popular gaseosa manzana Postobón. La empresa, que era de su suegro, adquiere Postobón y unifica su producción y comercialización bajo la industria Postobón S.A. Ardila incursiona en los medios de comunicación y textiles. En 1972 adquiere la cadena radial RCN y en el 78 le agrega RCN Televisión, mismo año en el que compra Coltejera. Pasando los años se unifica la organización Ardila Lule y en 1996 adquiere a Atlético Nacional. Fue electo como el empresario del siglo XX en Colombia. Después del traspí en el 2000 con la cerveza Leona, en 2019 regresa a la industria del licor, poniendo en funcionamiento la central cervecera de Colombia en Sesquile, Cundinamarca. El santandereano se marcha y deja más de 80 compañías con cerca de 40 mil empleados y una fortuna superior a los mil millones de dólares. Gracias. 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 Gracias.